Para el organizador con latas, requerimos tres latas de aluminio, papel lustre de colores, regla y pluma, tijera, cinta adhesiva. Pues aparentemente es algo muy sencillo, pero de verdad, créame, que nos va a ahorrar espacio, tiempo y decora increíble. Necesitamos latas más o menos del tamaño, pues de las latas de leche en polvo. También lo podemos hacer con latas de algún jugo para poder organizar nuestras plumas, esas cosas, depende de lo que queramos hacer. El papel lustre, que aquí siempre guardamos cositas que tenemos, señora. Les repito, no tiene que gastar en material, algún regalo, algún papel, no sé. Y el bote mágico, se te olvidaba que para todos necesitamos. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es medir el tamaño de la lata y de ese tamaño cortamos el papel. Bueno, en este caso, pues, es 20 centímetros. Vamos a medir. Y corta. Medimos. ¿Me pasas un... Me paso un... Tijeritas, por favor. Tijeritas. Ah, ya lo tienes marcado. Estos son los 20 centímetros, pero igual, bueno, lo marcan. Lo marcamos, ahí está. Vamos a recortarlo. Oye, ¿qué plan es para el fin de semana, eh? No sé. Arreglar tu cuarto. Yo voy a un retiro. Este... A hacer yoga. Quizá hacer yoga, ejercicio. ¿Por qué no vas pensando en las manualidades de la próxima semana? Uy, yo ya la organicé de aquí al final de mes. Uy, sí. Bueno, pues, quiero verlas en mi correo electrónico, que por cierto... ¡Ay! Que por cierto tenemos... Ya, tenemos mail, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Estamos por todos lados. Exacto, les paso el Twitter. El Twitter es arroba, guionbajocreativo, TBC. Pegamos con un poquito de silicón, cubrimos la lata de lo que tenga en casa y se haya terminado. Inclusive puede ser de diferentes tamaños. Podemos hacer uno pequeño para poner las cosas en el escritorio, algunas en el baño para las niñas, para todas las... ¿Qué si las diademas? ¿Qué si las ligas? ¿Qué si yo qué sé? Los broches. Siempre perdemos las mujeres todo eso, ¿no? ¿Sabes? También para aquí está buenísimo. Una vez... ¿Ves que venden como unos separadores para los cajones? Sí. Y ahí puedes usarlo y en uno metes que los calzones, en otro que la tanga sexy para el esposo, en el otro que el calcetín, ¿no? Buena idea. Y es más, si es algo privado, señora, que los hijos no quieren que le anden esculcando, pues le aplica la tapa. Porque no siempre la podemos aplicar, lo podemos dejar así y así usarlo, pero... Siempre con tus cuestiones de espionaje, que mi libro secreto, que le robo a mi abuelo, que no sé qué, que esto que el otro. Y como yo hice mi tarea... Y como yo también la mía. ¡Ah! Las tenemos listas. Y está padre también cambiar el diseño, lo hace como que, pues no sé, más divertido, más original. Y lo podemos hacer también, pues del tamaño... Tal vez también, yo le puse un poco de silicón, pero también puede ser con cinta adhesiva, por si no quieres que se marque. O con lápiz adhesivo también sería muy... Conveniente. Lo que tenga la mano, no tiene que gastar, lo que tenga... No lo vaya a hacer con resistol, porque el papel se... Se aguadea y queda ahí medio chueco. Se aguadea. Y ya, ni al caso, ¿no? Estamos como en plazas de Zambo. La nueva palabra del día, se aguadea, señora. Que no se le aguadee la sopa, eso sí. Que no se le aguadee la sopa. Lo que vamos a hacer es unirlas, eso sí, con silicón. Con silicón. De preferencia donde tiene, pues, la cinta adhesiva. Para que sea eso lo que no se va a ver. En esta ocasión tenemos tres, pero lo puede hacer, por ejemplo, pueden ser seis, pueden ser... Seis más pequeños. Para hacer como un triángulo. Podemos poner cuatro, tres, dos y arriba. ¿Sabe qué vi una vez yo? Era un mueble, también hecho con los tubos que se usan para empacar las telas. Ya nada más. Y también estaba hecho con estos cilindros y solamente era unirlos y se iban deteniendo de pared a pared y también es una opción muy buena para ahorrar el mueble. ¿Sabes? En la cocina también lo podemos tener para poner los utensilios, porque luego saturamos los cajones, que sí, sí, que sí, ya no encuentro, que el cuchara un sopero, que no sé qué. Y lo importante de todo es que aquí pueden estar a la vista o pueden estar... Sí, lo puedes tener. La verdad es que muy práctico, repetimos, siempre reciclar, utilizar latas que ya tenemos es muy conveniente. Y bueno, esta fue la primera manualidad del día. Vamos a ver el paso a paso. ¡Vámonos! Para el organizador con latas necesitamos medir el alto y ancho de las latas. Traza la medida en papel y recorta. Sujeta un extremo de la hoja de papel a la lata utilizando la cinta adhesiva. En caso de no ser suficiente el largo del papel, recorta la medida faltante y añade hasta cubrir por completo. Une las latas con el silicón en forma de pirámide, deja secar y listo. Pero antes de ir a la segunda manualidad, vamos a ver esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!